Ya Muy buenos días, muy buenos días, querida fanática, un aplauso, pero Dios mío, ¿qué es eso? Bueno, tienen que hacer una entrada triunfal, ¿qué pasa? ¿Dónde está eso, Alex? Buenos días, Alex, ¿cómo te encuentras? Aquí con algo de frío porque el día está muy gris. Día lluvioso. Eso, sí. Mira, se le pegó la frisa a todo el mundo, excepto a alguien por ahí. Que mantiene a fuego. Que está a fuego. Buenos días, Bombilla. Buenos días, toda la gente. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el weekend, Bombi? Cuéntame. It was good, I ate shrimp. Ah, sí, shrimp. Ok. Y por supuesto, Luis Felipe en los controles, muy buenos días. Todos ustedes, buenos días. Bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Oye, aquí, como todos los sábados, revolucionando el mundo. Y en el día de hoy, pues vamos a presentar a nuestra amiga. Mira, un aplauso para Mayra Barbosa, piloto del Fórmula 4 allá en Puerto Rico. Bienvenida, bienvenida al show. Mayra, ¿cómo estás? Gracias. Ah, sabíamos que venías por ahí debajo de la lluvia y dijiste, para allá voy, para allá voy. Y entonces... Con lluvia, trueno, relajada. Y llegamos. Oye, bien, bien, qué onda. Ok. Bueno, recuerden que estamos en sintonía. Los números a llamar, por favor, en pantalla todo el tiempo. 4-0-7-2-6-0-0-0-0-0. ¿Y estamos a través de dónde? Pues, nada más y nada menos. Radio RPM. Ajá. Y sí, 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 mac.com. Ajá. 99.5 FM, 1030M. Mac Day Turino en Facebook. Ajá. Arriba los bikers. Que vivan. Arriba los bikers. Bueno, y aquí, continuando en el día de hoy, un día, pues, lluvioso, ¿verdad? Que sí, tengan cuidado en la carretera, como siempre le digo. Cuando están estos días, se prestan para tener accidentes. Así que utiliza el cinturón de seguridad. Y, por supuesto, Bombi, ¿qué? Stay off the phone. Exactamente. No se pinte en la cara, en la pilavio, manejando en la luz. Por favor, siempre en contra de las mujeres. Todo ese que no es. La verdad es de Dios. ¿Qué será? Ah, Chris. Eso es ya personal. Chris, no estás en la luz y le están pintando los labios en la luz y tú tocando bocinas. Ah, es lo que diga. Eso nunca sucede. Hay que levantarse temprano. Hay que levantarse temprano. Yo nunca hago eso. Que si la uña, que si la pega, que si la lima. Mira que mi mamá pelea conmigo porque es la única que ella conoce que guía con los pies. Ah. Lo dijo ella. Yo la mato. Yo la mato. No, porque es que realmente. Yo la mato, Mayra. Yo tengo una mano en el cambio. La otra la tengo en el guía. Exactamente, pues así todo el mundo tiene eso. Si tengo que hacer algo, ya sea subir de cristal o algo. Eres multitask. Yo pongo el pie, tú sabes. Sí, ahí, ahí, ahí. Sí, 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 ahí, ahí. Una mano en el cambio y otra acá y como que, no, rápido, no, no se pone ni aliento. 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 Ay, mamá. Es muy rápida. Llego a los sitios rápidos. Yo creo que a ti te convendría un Tesla. Un Tesla, yeah. No, no. Automatic pilot. No puedo estar lenta. Dios mío. Yo estoy pendiente a la luz, estoy pendiente. No. Bueno, la clave es levantarse temprano. La vida es llegar rápido. Exactamente. Bueno, señoras y señores, en el día de hoy los invito a que se pongan cómodos, que tengan un buen desayuno o un buen almuerzo. Ahí sentaditos en frente del televisor o en frente del teléfono, lo que sea, o escuchando la radio. Hoy no hay excusa. En todas las redes. Están escuchando por ahí porque no están afuera con la lluvia. Y entonces, fíjate que ellos escuchan, pero, Bombi, no aprietan allí para decir, estoy viendo, pero como que no estoy viendo. ¿Cómo le llamamos a eso? No sé. Ellos escuchan, pero no hablan. Saludos a ellos. Déjame mirarlo, pero que no se noten. Andan con play de show, pero no salen de ahí todos los sábados por la mañana. Calladitos. Están calladitos. Ok, los Phoenix, a ellos no les importa. Ahí están conectados. Gracias, chicos. Gracias por la camisa que nos trajeron. Y estamos, oye, estamos organizando. Ya les tengo una buena... Ya me moví en el palo. Sí, les tengo noticias del Grand Meeting. They need it, they need it. Hace falta. Bueno, hoy teníamos aquí, si es que llegan, ¿verdad? Los chicos de Aruba, pero están durmiendo. Yo no sé qué les pasó. Se les pegó la frisa, o están muy lejos, o se acostaron bien tarde, o algo así, pero vamos a esperar porque todavía el show de hoy es de 11 a 12 del mediodía. Así es que queda tiempo para que vengan y digan presente aquí, ¿verdad? Después de una vez pasé lo que me pasó a mí. ¿Qué te pasó? La primera vez. Oh, el GPS. Ah, estaba algo crítico. Esa mala comunicación entre el GPS y yo fue algo terrible. Qué mala, qué mala. Ay, Dios mío, qué... Bad GPS. Son cosas que pasan una sola vez en la vida, pero uno aprende. Bueno, pues claro, claro que sí. Bueno, señoras y señores, hoy pues teníamos varios invitados. Estamos esperando que se comuniquen, envíen un texto. Si me están escuchando, si no... Fue la comida, Marta. Pues vamos por ahí. Fue la comida. Recuérdate que ellos fueron anoche a llevar la comida a ellos. Exacto. Y yo pienso que todavía están durmiendo. Saludos a ellos. Yo lo... Mira, yo estoy bien porque yo me siento bien porque están durmiendo. Sí, gracias a Martín. A lo mejor, gracias a Martín. Voy a escocotar porque miren, lo voy a tirar al medio. Anoche Martín ha hecho un clase a sopao, ¿verdad? No eran mofongo con camarones. ¿Te gustan? No, con camarones, con pulpo, con langosa. Pero era con toda la familia. Con todo. Él tenía incluido toda la familia y dijo, pues este, este y este y este es para Tony Negrón. No, y cuando yo me fui, estaba de lado mío, iba para allá a llevar la comida. ¿Qué pasó? Que yo creo que allí todo el mundo comió de eso y los ha dormido. Saludos a Martín. Gracias a Martín y su esposa por la comida. Gracias. Hablando de todo un poco, gracias a Martín y a su esposa, ¿verdad? Eso va, sí. Que tiraron tremendos en Bay Cocino. El chico se puso a cocinar a las cuatro y terminó a las nueve. No, Martín le mete. Martín le mete. Oye, sí que cocina bien rico. Sí, Martín es bueno. Gracias a ellos. Cuando quieran ordenar, llame a Martín Kitchen. Y él limpia tu carro también, lo que cocina. Oye, mientras te limpia el automóvil, te lava el auto, le pone fueguito allí a la cocina y olvídate, te come, te llevas el sopón. Gracias a ellos. Bueno, anyway, tenemos un calendario de eventos hoy, Bombi, también. Si es que lo tienen por ahí, yo no lo veo. Está lloviendo. Vamos a usar jet ski hoy. No, it's good. Sopita, sopita. Ayuden, ayuden. Sopita, sopita. Exactamente. Mi, 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 mi. Bueno, tenemos entrevistas también hoy, si se nos da, y Boris Rojas no está dormido. Pues también esperemos su llamadita por ahí. Tenemos muchas cosas que preguntarle a Boris. A Boris Rojas. Sí. Oye, y tengo, el Viro se electrifica. Tengo detalles. Válgate. Sí, para todos los que les gustan los Volkswagen. También pelea. Oigan, el 2 de noviembre se lanza la pelea. Y pelea todos los días. Así es que Canelo versus Cobalep. ¿A quién va? Voy a Canelo. Pero anyway, me lo preguntas más tarde. Canelo's good. Oye, y también, ¿con qué frecuencia debes rotar las gomas? Y eso se lo voy a preguntar aquí a mi amiga. Que eso es bien importante. Esto. A mi amiga. Bueno, me voy a esperar. Ahorita. Yo tengo algo para añadirle también a eso. Yo tengo algo para añadirle a eso también. Ahorita porque yo conozco una que se le pelaron las gomas completamente. Y yo conozco uno también. Y conocemos uno también por ahí. Tengo un secreto para que eso no pase. Ah, pues está bueno. Pues ahí tenemos el secreto. Evelyn García, saludos, mi amor. Un beso bien grande. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora, chicos? Y nos ha dado una pausa. Vamos a una pausa. Cuando Luis esté ready. Y regresamos en breve. No lo quites. Está bueno. Espera un momento. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York. Sino que también preparan sabroso sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee. Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Producciones Herencia y Cultura Hispana junto a Auschwitz presentan el 13º Festival Cultura y Herencia Hispana. Feria de Salud. Con la participación de Pinto Concepción y la Orquesta del Pueblo. Enfoque y Afinque. El Concepto. Santín y sus títeres. Moncho Rivera y muchos más. Una actividad gratis para toda la familia. Domingo 20 de octubre desde las 11 de la mañana en el 625 Country Club Drive. O sea, Vance Harmon Park en Poinciana. Para Info y Kioscos 407-535-7768. Te invita a revoluciones por minuto. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy. 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. Snake, Snake, Snake. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante. Piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. Where does your inspiration come from? What you see? What you hear? Or where you go? Bring your inspiration in the reimagined Monster 3 Hatchback. Monster 3 Hatchback. Monster 3 Hatchback. Y Turrino Photo Studio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Mi gente, quédate ahí con nosotros. Este es el residente de Calle 13 y está escuchando revoluciones por minuto. Aquí, Calle 13. Se vale todo, todo. Todo, todo, todo. Como todo. Se vale todo. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a este, tu programa de todos los sábados. Con esta servidora Magda y Turrino, Bombi, Alex y Luis Felipe. Y hoy mi invitada especial, la chica Mayra Barbosa del Fórmula 4. Ok, aquí la tenemos. Y hoy pues vamos a estar hablando de muchísimas cosas en el día de hoy, ¿verdad? No los quiero, quiero cogerlo suavecito hoy porque hoy vamos a hacer sopa, la sopau. Ay, qué sé. Está lloviendo, señoras y señores, cójalo en suave. Y ya que se acercan, ¿verdad? El evento, ¿verdad? Los eventos de carrera que están por ahí, ¿verdad, Bombi? Pues entonces, pues debemos manejar con cuidado y estar ready para todos esos eventos, ¿ok? Para no perdernos nada. Oye, la semana pasada hubieron buenos eventos, Bombi. Oh, sí. Y buenos testing por ahí. ¿Qué tienes por ahí? Y Speedy Performance acabó con los Supras en la isla, ¿viste? World Record. Oh, yeah. Sí, el canú segundo lugar y Speedy first place. Oh, nice. Un aplauso para Speedy. Para el mundo. Desde la isla de Puerto Rico. Sí, seguro que sí. Claro que sí. Speedy Performance. La ley y los Supras. ¿De veras? That's right. Saludos, Harry, a su grupo de equipo y a su papá también saludos. Y a su mamá. Sí, que se llamó de equivocación. Pero estamos aquí. Fíjate que la semana pasada, pues, se implantaron nuevos récords, ¿verdad? Ah, hay par de gente que cumplieron. Oye, el modo. Sí, el modo. Qué tremendo. El modo los dejo hablando. Ese 6.85 puso a hablar a medio mundo. Sí. Le dio medio hipo a esa gente. Se apuntó un récord personal, el chico. Máquina nueva. Exactamente. ¿Y tú sabes quién lo maneja? ¿Quién lo maneja? ¿Chupa? No. Oh, Siki, Siki, Siki. Siki, 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 Siki lo maneja. Mira, ya hasta Alex sabe quién ha lo maneja. Sí, ya lo sé. Siki, Siki, Siki. Ok. Oye, el Harley Quinn. ¿Qué me puedes decir del Harley Quinn? Ah, sí, pico. Oh, my God. 6.79 a 206. Nuevo récord también. Número de hombre. Uri Tech en los controles. Saludos a Uri, ya tú sabes. No hay más nada. Y mira, se rasparó un después un 720. Ahí, mamá. Estamos en los números ya. Exactamente. Bueno, loquito killer, escudería McTech. Ok. ¿Qué no hizo este chico? Bueno, dicen por ahí los récords. Las pizarras hablaron. 6.26. Y quedan balas todavía. A 2.27. Sí, quedan balas. Queda muchísimo. Sí, vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver. Una noticia que se comenta por ahí es que ya el match entre Loquito Killer y el flaco, Abel Ibarra, pues ya no se verá en este evento. ¿Verdad que sí? Sí, pero vamos a verlo en otros eventos porque se está poniendo al día. Estas cosas suceden. Abel will be back. Exactamente. Stronger than ever. Y también, pues, ¿tú sabes una cosita que quiero decir? Dime. No me gusta relajir. Ah, no. No me gusta. Toda la gente opina y dice, cuando te le paras al frente y habla, no, tú eres mi amigo, tú eres mi hermano. Y lo tengo que tirar al medio porque... Sí, mucha gente se empresta una cosa que no... Si usted tiene una... Si usted no puede cumplir a un lugar, ¿verdad? No estés tirando, ni tiraera, ni hablando babosadas. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Están listos días. Exactamente. Si es que, pues ya tú sabes, eso me molesta mucho. No, más da y menos cuando uno tiene un auto. Los nuestros, los nuestros tiran, le tiran a los nuestros. Y no tienen ni auto, no tienen ni auto. No, tienen auto. Sin bicicleta. Tienen auto y algunos no tienen auto. Pero eso, pues, me molesta y lo tengo que decir porque a mí, todo lo que me molesta, pues, yo lo tiro. Hay que respetar. Ok. Y no soy la comay, pero lo tiro. Ok. ¿En qué otras cositas? Tenemos una llamadita por ahí. Vamos a tomar la primera llamada del día. Adelante. Estás en el aire en Revoluciones por Minuto. Good day. Buenos días. Saludos, buen día. Buen día, buen día. ¿Quién habla? Saludos. ¿Aló? ¿Quién habla? Esto es de la isla. Sí. ¿Aló? Yo creo que es que la lluvia parece que lo está atacando. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Yo lo escucho muy bien. Adelante. ¿Quién habla? Bueno. Vamos a ver. Tenemos mala conexión. ¿Verdad? Vamos a ver. Tenemos. Oye, viste, Jaime Laponte dice, saludos, Tim Autismo. Activo. Eso. Un aplauso para el Tim Autismo. Evelyn García dice, saludos a todos. Y dice, esa mujer, esa mujer es al poder. ¡Uh! Pues claro que sí. Hay muchas chicas. Hay muchas chicas de deporte en la motora. Hay varias. Sí, hay varias. Está la cosa buena ahora. Que ver una mujer manejando el Fórmula 4, ¿verdad que sí? Válgate. Pues no se ve mucho por ahí y es muy interesante pues saber un poquito. Nos llegó la ala. Vamos a tomar. Adelante. Estás en el aire. Buenos días. Saludos, saludos. Me escuchan. Buen día. Ahora sí. Ahora sí. No te muevas. No te muevas del spot donde estás. No te muevas. Quédate paralizado ahí mismo. Me escuchas ahora. Buenos días. ¿Quién habla? Mi nombre es Carlitos Díaz, presidente del Club de Corredores de Circuito de Puerto Rico. Toma esa. Toma capitalista. Muy bien. Bueno, Carlitos, bienvenido. Bienvenido a Revoluciones por Minuto. Cuéntanos un poquito porque algo extraordinario. ¿Verdad que sí? Usted como presidente pues tiene toda la premisa. Adelante. Pues mira, sí. Antes que nada, gracias por atenderme, ¿no? Y gracias a Mayra que tienen ahí tremendas personas. Tienen que verla juntada en su Fórmula 4 que se transforma a otra persona cuando está corriendo. Sí, ya vemos. Me apasiona, me apasiona mucho. Sí, sí, sí. A veces pienso que es otra persona que se montó en el carro cuando se baja ella misma todavía. Guau, gracias. Qué bueno, qué bueno. Ajá. Cuéntanos un poquito. Acá en Puerto Rico están pasando muchas cosas buenas con el circuito. Esta próxima carrera, que es el fin de semana 26-27, es la carrera de Endurance más larga del año de nosotros. La carrera tiene una duración de una hora y 30 minutos corrida. Ok. Donde todos los carros, que hasta ahora hay alrededor de unos 30 carros compitiendo, vamos a estar unos contra los otros, bumper to bumper, por una hora y media completa en el circuito de Salinas aquí en Puerto Rico. Oh, guau. 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 Y me imagino que Mayra va a participar en ese evento. Sí, claro que sí. El evento nos lo tiene dos días. Bueno, el sábado son las prácticas y las cualificatorias y el domingo es la carrera de calle y la carrera principal. Mayra va a competir el día sábado con los demás Fórmula 4. Así que debe ser la vuelta para acá para que la vean y vean cómo esa muchacha coge esas curvas con una velocidad que ni yo mismo me atrevo. Qué bueno. Bueno, si no lo hago, me pasan. Claro que sí. No, ella dice, yo por aquí, olvídate, voy a las millas del chamflet. No, pero es bien sorprendente, pero los carros de Salinas son unos carros bien bajitos, están bien pegados al piso. Literalmente tú puedes sacar la mano y tocar el piso. Oh, guau. Y esas velocidades que ellos agarran con esos carros así debajitos no es nada fácil. Aparte que el cockpit de ellos es bien pequeñito. O sea, no hay imagen ahí para tú poderte mover que es claustrofóbico, no se puede montar en un carro de eso. Es cierto. Sí, sí, no, yo también tengo categoría de carros de calle, de track time, donde se exige una seguridad básica. Que el carro esté en buen condición, tenga un casco de correr carro, explica a los muchachos, se les ayuda, se les da unas clases básicas y se les acompaña a correr aquí en la misma pista de circuito con nosotros. Fíjate que yo me siento... Permiso. Yo me siento bien contenta porque ustedes siguen, ¿verdad?, auspiciando y llevando este deporte que está desapareciendo un poquito, ¿verdad? Ya no se le da tanto auge, pero ¿qué se está haciendo? ¿Cómo usted ve este deporte así en el futuro? Pues mira, el Club de Corredores del Circuito de Puerto Rico lleva 46 años haciendo carreras de circuito aquí en Puerto Rico. De hecho, es el club más antiguo de América Latina, donde todavía sigue haciendo carreras de circuito. El club corría en Caguas, Añasco, ahora en la pista de Salinas, se corrió en Ponce, o sea, lleva mucho tiempo, pero el circuito es un deporte, es que es difícil de entender como espectador. Es bien difícil de entender porque aunque salimos 20, 30 carros al mismo tiempo, no todos los carros compiten uno contra el otro, son por categorías. Y ya cuando ya das dos o tres vueltas, pues ya todos los carros se mezclan y para el espectador es bien difícil poder seguir la carrera, porque hay tantos carros de esta categoría que es bien complicado. Por eso es bien importante la narración para que la gente sepa lo que está pasando. Yo personalmente corro carros en Puerto Rico, corro en Estados Unidos y te digo que no hay nada que envidiar, o sea, las categorías son iguales, los carros son bien parecidos a nivel de performance. ¡Qué bueno! Pero a nivel del público, el circuito es todo el día. Nosotros empezamos a practicar a las ocho de la mañana y nos vamos de la pista a las cinco de la tarde. Es bien familiar, aquí viene gente con carpas y sus hijos, hacen comida, hay gente que duerme en la pista todo el fin de semana. Es un ambiente bien diferente de la familia. Yo creo que por eso, porque fíjate, acá cuando corres en un evento de la NASCAR, digamos Daytona 500, es un evento que es muy complicado, ¿verdad? Porque es de consistencia y esos pilotos pierden 10 libras en cada evento. Eso es, en un día pierdes 10 libras. Sí, no lo sabía. Eso es bien fuerte. Yo me imagino que por eso es que Mayra se mantiene así tan esbelta, porque... Sí, también. Es parte de... Ella pues ya tú sabes. Lavo el carro y el carretón y tengo que bregar. Exactamente. Estoy como dos semanas antes bregando con todo. No, 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 ya sabemos, pero que ella misma pues obtiene, ¿verdad? Ella misma tiene el... Oye, me llegaron ahí. Ahora... Llegaron, llegó, llegó. Llegó la luz. Ya lo vi que me salió de nuevo. Ya están por ahí, pero mira, mira, los despertó el azopado. Ay, perdóname, que se me fue, se me fue Carlito, se me fue la... Es que los vi por ahí, porque ellos estaban comiendo azopado, pero... Eso fue anoche. Llegaron, llegaron. Bueno, Carlito, pues yo les deseo... Sobre el ambiente de carrera de Puerto Rico, siendo dragueo, siendo circuito, al contrario de lo que piensa mucha gente, el deporte número uno de Puerto Rico no es la pelota, no es el baloncesto, son las carreras de carro. Exactamente. Las carreras de carro que salen a Puerto Rico con medallas y premios semanalmente alrededor del mundo. Y no nada más carreras de carro, auto show, lo que es drag, lo que es circuito, todos se concentran en Puerto Rico en auto. Exactamente. Por eso es que dicen que por ahí, que Puerto Rico lo hace mejor. Exacto. Y un aplauso para eso, ok. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues yo les deseo, ¿cuándo es el próximo evento una vez más? El próximo fin de semana, 26 y 27 de octubre, en la pista de salida. Ok, bueno, pues en Salinas, allí va a estar nuestra amiga Mayra, muchísimas gracias. Y esperamos que Mayra... Y nos vemos allí, Carlitos. Claro que sí. Muchas gracias, Carlitos. Gracias. Gracias a ustedes, Carlitos. Gracias. Gracias. Presidente del circuito allá en Puerto Rico. Oye, qué interesante eso. Así que un aplauso para Carlitos. De la leyenda del circuito. Una de las leyendas. Puerto Rico, que estamos ahí. Claro que sí. Y tú, por supuesto, pues Mayra, te vas a presentar allí los días de nuevo. El 26 y 27 de octubre. Para todo ese público que está ahí. El próximo fin de semana. Todos los que quieran estar allí conmigo. Exactamente. Así que exhorto a toda la comunidad que se den cita aquí con esta chica. Que dé la vuelta, ¿eh? La chica que no tiene nitro, pero tiene mucha desesperosidad. ¿Hay más que una chica? Sí. ¿Usted es la única o hay más? Yo en Fórmula estoy yo y Glory está en GT. Ah, ok, ok. Que son categorías diferentes. No sé si está este fin de semana, el próximo, pero yo sí voy a estar. Ah, ok. Y el sábado es importante que sepan que no tienen que pagar nada. Que mucha gente dice, ah, tengo que pagar. No, es gratuito. Sábado no se paga. Así que ya lo saben. Los sábados no se paga. Así que vamos a ver a la chica Mayra Barbosa en el Fórmula 4. Allá en la Vista de Salinas. Donde se están tirando las puertas por la ventana porque tenemos una gran corredora y una fémina y arriba, como dice Evelyn, arriba las mujeres. Ok. Amén. Algo más que te quieras dirigir al público que estamos ya, ¿verdad? Sí. Bueno, además de que lo importante de los eventos es el apoyo del público también, pues que el público esté presente para todos esos auspiciadores que están mano a mano con nosotros, que están dando su apoyo y los mecánicos, Orlando en la mecánica de mi carro, hasta el todo por el todo, hasta toda la semana, a veces, hasta el mes completo ¿Quiénes están detrás de todo eso? Mencionamos rapidito que el tiempo nos cambia. Liquid Molly, Orlando en la mecánica y Winsor, que es un club en Puerto Rico que son fiebros también todos. ¿Bien? Eh, tengo, ah, tengo a Jacqueline en mis uñas, tengo hasta un doctor, Luis Martínez de Célula Madre, que va a estar conmigo allí, que son doctores que no son fiebros, pero se están involucrando. Se están involucrando. Con todos nosotros. Oye, Mayra, yo creo que yo quiero, entonces, a lo mejor tú me convences y me voy para el Fórmula 4. ¡Muy bien! ¡Y tenemos un carrito para ti! Chévere. Allá tenemos un carrito para Magda. Bueno, señoras y señores, bueno, pues ya lo que vamos a hacer, Mayra, es despídete del público y la vamos a ver más a menudo porque vamos a saber si ella gana o no gana. Así que me vas a traer nuevas noticias de eso. Después le haré, este, cuéntame, contame. Me contará. Sí, ayer. Ayer yo pasé todo, yo llegué al aeropuerto y me encontré con, adivina quién. ¿Quién? Válgame. Clemente, uno de nuestros corredores que estuvo pegado en Puerto Rico y ahora fue campeón acá en una carrera. Ay, pues qué bueno. Y me encontré con él y hablamos de carrera todo. Y entonces nos estamos contando cómo yo, cuando no los dejo pasar. Ay, bueno. Y voy a volver encima para hacerle eso. Póngaselo duro porque ella tiene que seguir tratando. Sí, no, yo no los voy a dejar pasar a ella. Te deseo muchísima suerte. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Señoras y señores, ustedes no se retiren que ya volvemos con el chato, ¿ok? Que viene por aquí. Los chicos están, mira, encendidos. Con la vena, mira, activada. Ok. Desde allá, desde Aruba. Vamos a un corte comercial. Regresamos en breve. No lo quites. Espera un momento. ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal. El único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar. Sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil. No hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York. Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee. Donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Producción es herencia y cultura hispana. Junto a Alpizza presentan el décimo tercer Festival Cultura y Herencia Hispana. Feria de Salud. Con la participación de Pito Concepción y la Orquesta del Pueblo. Enfoque y Afinque. El Concepto. Santín y sus títeres. Moncho Rivera y muchos más. Una actividad gratis para toda la familia. Domingo 20 de octubre desde las 11 de la mañana en el 625 Country Club Drive. O sea, Vance Harmon Park en Poinciana. Para Info y Kioscos 407-535-7768. Te invito a revoluciones por minuto. ¿Quieres tener un cabello saludable, resistente y libre de roturas? Gloria's Hair Salon se preocupa por la salud de tu cabello. Ofrecemos tratamientos para eliminar caspa, grasa, picazón y caída del cabello. Profesionales en la belleza, estética, manicure, pedicure, uñas acrílicas, queratinas orgánicas y tratamientos antifreeze. Recuerda, tu cabello respira, dale oxígeno. Estamos ubicados en el 9645 East Colonial Drive. Haz tu cita hoy, 407-275-6494. Gloria's Hair Salon, donde la estrella eres tú. ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante, piensa en Advance. Llévate un paquete para cambio de aceite Freedom to Choose a $25.99 en Advance Outer Parts. ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De dónde viene tu opinión? 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 Lleva tu inspiración en el reimagined Mazda 3 Hatchback. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Está escuchando Revolucionan por Minuto. Te saluda Don Omar. Don Omar de Combo. Sigue el sintonía. Muy buenos días, muy buenos días, querida fanaticada. Y yo quiero un aplauso acá que Alex... No, no, Alex, tú me vas a poner un aplauso, pero están los aplausos. No hay aplausos. Estos son buenos, pero los aplausos de verdad queremos. Señoras y señores, lo prometido es deuda. Tenemos en la casa a Darcy, aquí desde Aruba, directamente desde Aruba. Tenemos a Rachel, ¿verdad? También piloto de El Chato. Un aplauso, señoras y señores. Ok. Y tenemos por allá a unos chicos que no quieren salir en pantalla, pero que yo los voy a traer ahorita porque no se me van a escapar. Ok. Bueno, chicos, ¿qué los trae por aquí? Porque sabemos que hay tremendo evento, vienen a participar y vienen a partir... Tú me dijiste que venías y que hay que partir a varios por el medio. ¿Cómo es eso? Bienvenido, bienvenido Darcy a Revoluciones por Minuto. Welcome to the show, man. Dime un poco, ¿qué pasó? Un placer estar aquí con ustedes. Ok. Bueno, vienen, cuéntanos un poquito la preparatoria y quién es Don Chato. ¿Cómo nace Don Chato? Porque vamos a ver. Tenemos al piloto aquí, que este está. Bueno, Don Chato es un tío mío. Él es un tipo de V8. Entonces hizo un carro para, ¿sabes? Top Sportsman. Ok. Pero cuando construyó el carro, consiguió mucho problema con la chasista y todo eso. Ajá. El carro llegó para UBA, entonces él me lo trajo el carro y me dijo, mire, termina el carro para mí. Entonces lo terminamos y el carro estaba ahí sin motor, sin transmisión. Ok. Y me preguntó, ¿y qué vamos a montar? Yo dije, yo tengo un motor que está como ahí, pues yo lo puedo montar. Y me dijo, mire, si quieres, móntalo. Y de ahí empezó el Don Chato. Dentro de un momentito vamos a ver quién es Don Chato. Luis Felipe va a tener ahí todo el mundo ahí en pantalla. Lo vamos a ver en acción. Tú me dijiste que tenías acción por ahí. Vamos a ver. Ok. Tenemos por aquí a Rochelle. ¿Cómo estás? Bienvenido a Revoluciones. Échate para acá. Mira, no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú te sientes? Bien. ¿Te sientes muy bien? ¿Vienes ya preparado? Sí. Oye, ¿desde cuándo están en preparatorias para venir aquí a participar al evento de Orlando? Comienzos del año. ¿Comenzaron ya desde comienzos del año? Ok, perfecto. Don Chato es un auto muy especial. Ahí lo pueden ver. Darcy, cuéntanos un poquito. ¿Por qué esto? Para mí eso es como una guaguita, ¿no? Yo le digo guaguitas acá. Porque eso lo tenía en la casa. Eso era lo que él tenía. Como una F-150, ¿verdad? Acá sería como... Este es un Pro Truck. ¿De verdad? Sí, es un Pro Truck. Ajá. Fíjate. ¿Y ese look que tiene, se los han hecho ustedes o vino así? No, vino así. El carro era así. Él vino como un... No un rolling, sino el... Él vino el body como el chasis, no más. Ok. Entonces yo lo terminé todo en la casa. Ok. ¿Qué categoría ustedes van a correr el fin de semana que viene? Vamos a correr el Index Amp 50. Index. Sí, porque en verdad correr con los Modified. No te lo recomiendo. No, no, no. Y como dice, la piña no está tan dulce. Lo dijo Arce. La piña no está tan dulce. Tú como piloto, ¿cómo te sientes a venir acá? ¿Verdad? Estás en la Florida a competir en un evento tan magno como es este, donde se reúne lo mejor de lo mejor, se reúne en este evento, ¿verdad que sí? Único en su clase en el año, donde tenemos lo mejor de lo mejor. Y tú eres uno de lo mejor de lo mejor. Así es que te tienes que sentir bien orgulloso, ¿no? ¿Verdad? De venir y competir con tantos corredores aquí, ¿verdad? Sí, claro, claro. Me siento bien. Te sientes muy bien. Él simplemente se siente bien y él va a correr. Échate un poquito más para acá para ponerte en pantalla para que te veas bien. ¿Verdad que sí? Así, aquí. Ahí, Luis Felipe. Lo tenemos bien. Ahí lo tenemos muy bien. Ok. ¿Y dónde está esto? Porque queremos verte. Porque te queremos reconocer en la pista. Porque queremos saber cuando lleguemos allí. A ver, ¿quién es ese de Aruba? Que don Chato. Vamos a ver. Bueno, ya vamos a ver qué les trae el destino por acá, ¿verdad que sí? Así mismo. ¿Tienes otros autos? Porque yo sé que tú tienes esta. Cuéntame un poquito más de lo que estás haciendo allá en Aruba. No, este es el año. Como los últimos años las cosas están bien flojas allá. Pues la pista te cerrada. No estamos haciendo casi nada. No. ¿Y en qué trabajas, Darcy? Bueno, yo trabajé en la planta de Aguilicidad allá como planificador. Yo era mecánico, pero conseguí una promoción y ahora ya no sucio el cuerpo mucho. Conseguí un upgrade. Ok, bueno, pero eso es bueno. Eso es bueno siempre saberlo, ¿no? Bueno, pues para toda esa fanaticada que está por ahí, por favor, Luis Felipe, los números en pantalla. Aquí están los chicos que vienen a participar en este gran evento que va a suceder la semana que viene, donde también se presenta Escudería Mectec, donde va a estar por allí Loquito, donde está Falito, donde está Isaías Rojas, ¿verdad que sí? A participar en estas diferentes categorías. Yo me siento tan orgullosa, tan contenta de tenerlos en la casa una vez más. Estamos súper contentos de tenerlos aquí desde Aruba, nuestros compañeros, ¿verdad? Porque somos hermanos, somos hermanos, estamos siempre cerquita. Claro, Bombi dice que viva Aruba, ¿por qué será? ¿Por qué será que él le gusta tanto Aruba? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ah, llegaron los otros, que entren para acá, que dile que entren, que vengan, que vengan, que abran la puerta ahí, que ahorita los vamos a poner a todos. Y tenemos por aquí, ¿ah? Mi hermano, ese es mi hermano. El hermano de Darcy. Vengan por aquí, vengan por aquí. Vengan aquí detrás. Él es que empujó para, podemos llegar para acá. De verdad, de verdad, porque no es fácil, no es fácil. Así es que vamos a ver, Luis Felipe, si todos cabemos aquí en pantalla. Oye, lo están viendo hasta en la conchonchina, acuérdense, hasta en la china lo están viendo. Así es que, señoras y señores, tenemos aquí los chicos de Aruba. Ellos van a manejar el chato, Don Chato. Y son ocho, tengo entendido que esos vinieron, llegaron ocho. Así que tenemos casalleres. Entren para acá, olvídense, entren para acá. Aquí el que mande Alice, ¿verdad, Alice? Exactamente. Alice, tenemos alguna llamadita por ahí. Vamos a exhortar al público que si tienen alguna preguntita para aquí Darcy, que es muy reconocido aquí en el centro de la Florida, ¿verdad, Darcy? Sí, y cuéntame un poco más de los gadgets que tiene Don Chato, porque Don Chato es muy especial. Cuéntame, ¿qué motor tiene? Bueno, tiene un motor 2.4 Tacoma, hecho por Tony FuelTech. Ah, vamos, un aplauso, porque ese es el hombre. Pero también que Tony FuelTech es el tuner. El tuner, en Aruba, normalmente él lo guía, pues él es de todo, pero como este evento va a estar lleno muchos carros para bregar, pues entonces traemos el Aisho, que está ahí para guiar al carro. Pero el carro va de escuadrilla de Tony, porque el carro va a quedar así por un bien tiempo, y Tony va a manejar el carro, o sea, va a hacer de todo. Ay, mira qué bien, anda pa'l caray. Mira, tenemos una fémina por ahí, bienvenida a Revoluciones por Minuto. Mira, debemos, fíjate que Boris también, oye, sería buena. ¿Dónde estará mi Boris Rojas? Por ahí, ¿ok? Vamos a ver si dentro de un ratito, pues, hablamos con él, y quién sabe si en algún momento ustedes, los dos autos, pues, se encuentren al frente de las luces. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, por ahora no, pero en un futuro cercano. ¡Ay, mira esto! Si los planes siguen como están, y hay un año, pues, para la graya dándole duro. Ah, bueno. Bueno, señoras y señores, ¿vamos a un corte o seguimos por ahí? No nos olvidemos de Gloria Nérsalo. Hay que hacer esto, hay que hacer los anuncios. Sí, vamos a los que pagan este show, y vamos a hablar de Mari González, la que hace mis uñas espectaculares. Aquí las pueden ver, la chica, mira, mira, estas uñas. Tú que vives allá en Aruba, te recomiendo que vengas aquí a Gloria Hair Salón, ¿ok? Dentro de un ratito, aquí estamos, por aquí, Gloria Hair Salón, donde la estrella eres tú. Recuerda, tenemos a Mari González, donde hace uñas acrílicas, uñas a relieve. Oye, búscala allí en Gloria Hair Salón. Llámala para una cita al 407-275-6494, ¿ok? El trato que te van a dar allí es espectacular, es único en su clase, y yo las recomiendo porque es la que hace mis uñas, ¿ok? Luego de ahí pasamos a Rainbow Grooming. Rainbow Grooming, ¿ok? Este es, eres el doctor de las mascotas. ¿Tú tienes alguna mascota, Darcy? Tienes muchas. ¿Tú tienes muchas? Bueno, pues vamos a exhortar a Ricardo Lai que se dé una vueltecita por allí, por Aruba, ¿verdad? Que sí, si quieres consentir a tu mascota, llama a Ricardo Lai al teléfono 407-956-7466, ¿ok? No te vas a arrepentir. Ellos, y es, lo mejor de esto es que es móvil. Ellos pueden ir a tu casa, ¿ok? Y es un servicio como la mascota se merece. Ahora, vamos a hablar de lo que vamos para mañana, y mira, Darcy, te voy a invitar a este festival, así es que date una cita por allí. Les voy a poner la dirección para que vengan por nosotros. Es el Festival de Herencia y Cultura Hispana que se celebra allá en Poinciana. Es en el Vance Harmon Park en Poinciana y un junte con Aruba, ¿ok? Lo puedes, para información, llama a Miriam al 407-535-7768. Es mañana domingo, comenzando a las 11 de la mañana. No te lo puedes perder. Y yo voy a hacer que, a lo mejor, ¿verdad? Darcy, se da una vueltecita con el grupo. Oye, que son muchos, son ocho. Para empezar. ¿Para empezar? ¿Ah? El martes es gratis. El martes llega el otro grupo y el jueves llega lo demás. Ay, mamá. Pero ven acá, Darcy, ¿cómo cuánto estamos hablando? Más de 100. ¿Más de 100? Sí. Anda, palcará. Eso es su propio público. ¡Me ha hablado! Eso está de tremendo. Bueno, un aplauso para este gran grupo. El grupo de nosotros es como un 30, 40 gente. Como de 30 a 40 personas vamos a esperar desde Aruba para este gran evento que solamente pasa una vez al año aquí en Orlando Spielberg. Ok, bueno. ¿Qué más tenemos por ahí? Exactamente. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, Bombi? ¿Tenemos algo más? El tiempo. El millán. Ah, mira, sí. No, 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 no. Oye, si te quieres anunciar, Darcy, ¿tú conoces este magazine? Mira, papá. ¡Súper compacto! Oye, este es el magazine de las estrellas, el magazine de los pilotos, el magazine de los autos de calidad de caché. Ok, anúnciate aquí, mira, en súper compacto. Llámalo ahora al 787-399-3234. ¿Qué esperas? No pierdes nada. Mira, Darcy, vamos a recomendar a Darcy a que se anuncie aquí en súper compacto. Aquí lo tiene, mira a Darcy, chequea. Es bien chulito. Ahí se anuncia lo mejor de lo mejor en súper compacto. ¿Oíste? Y lo mejor es donde me anuncio yo, que es allá. Bueno, señoras y señores, les quiero exhortar que no se pierdan, que vayan a ver a esta gran familia de Don Chato. Oye, la familia es grande, de 30, 40 personas. Llegaron desde Aruba. Vamos a darle la bienvenida que ellos se merecen. Allí, aquí ya comenzamos por Viva, donde vive la salsa en la 99.5. Y queremos llevarle y exhortar al público a que vengan a ver a estas estrellas. En especial aquí, a Rajon, que está por ahí. Él está calladito, porque él no está hablando. Pero él dice, cuando yo me monto ahí y yo pego ahí y esos seis segundos, olvídate. Aquí me voy enmendado. Ok, ¿qué se siente? ¿Qué tú sientes en esos seis segundos que vas a correr? ¿Qué tímido el chico? Pero oye, no te entra como adrenalina así por la sangre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Desde cuándo? ¿Cuántos años llevas manejando autos? Ya ni se acuerda. Sí, porque desde 18 años ya, cuando saqué la licencia. Desde 18 años corriendo. Hay gente... Ah, y no maneja sin licencia. Tiene que tener licencia, así que ya lo saben. Oye, cuéntame, ¿y hay algunas personas en tu familia que tengan así adrenalina por dentro, como tú? Sí, mi hermano. Ay, mi mamá. Si esto corre en la familia, Darcy, ¿ah? Ok, vamos a darle un, ¿verdad? Un saludito a Tony Fuentec también, ¿verdad? Que sí, que siempre coopera con nosotros. Sí, él no tengo ningún duelo. Me sacó el corazón y me prestó. Ay, qué bien. Se bajó a Miami, recogió el carro, llevóla a su casa. Pues, él me ayudó a las millas. Ajá, ok. Bueno, ya lo saben. Recuerden, mañana no se pierdan este gran evento allá en Poinciana, auspiciado por herencia y cultura hispana y Alspisa, la auténtica pisa a estilo New York. Y tienes que ir por allí, Alspisa. Tú tienes que conocer a Alspisa. Bueno, tú lo conoces, tú lo conoces. Así es que él, ¿el qué? Esa es la pisa de la fiebre, dice Luis Felipe. De veras. Ah, qué bien. Ay, sí, 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 sí. Bueno, Rubén Camacho es único en su clase. Es único. Y yo les exhorto a todo el público a que visite y Alspisa, la auténtica pisa a estilo New York, localizados en el 1107 de la Bryan Street en Kissimmee. Oye, no pierdas nada. Chicas, no cocinen hoy, está lloviendo. Hagan huelga. Dile a tu marido o al Chillo o a quien sea, a quien sea. Llévame a Alspisa. Quiero comer pizza de Alspisa, la auténtica pizza a estilo New York. Yo no sé, pero como que él se está tapando. No, él tiene miedo porque a Abel, a Abel lo va a regañar. Bueno. Ah, y a Abel, ¿por qué lo van a regañar? Cuéntame. ¿Por qué? Él es de escuadrilla de Abel. Ah, sí. ¿Recuerda cuando Abel empezó con el Blackout? Sí. Ajá. Fue el drive, el drive de Blackout. Sí. Ah, bueno, un aplauso. No, para los que no sabían, ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben. Bueno, están apuntados por el evento allá en... Bueno, cuéntame un poquito, ¿vas para el evento de Maryland? No, no, vamos a este evento solamente. Y si todo queda bien, tenemos planes para regresar para los finals. Para los finals, ok. 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 Pero fíjate que del octubre 30 a noviembre, a noviembre 3, suenan los tambores, ¿verdad? En Maryland, donde allí, oye, tremendo, tremendo, tremendo trabajo que ha hecho nuestro amigo Jason Miller. Y qué pena que no podrán estar, pero oye, pueden ir, pueden ir a visitar. Por este año ya los días de vacaciones. Ah, ok. Por supuesto. Y estamos, estuvimos trabajando como un año para lograr esto. Y al último nos dio el chance para montar y el carro llegó el lunes, el martes, perdón. Ajá. Llegó acá, pues. Entonces, estamos, tuvimos, ¿sabes? Nosotros estábamos dudando si vamos a llegar a tiempo, pero logramos. Qué bueno. Oye, cuéntanos, porque nosotros sabemos que esto es, ¿cómo cuánto se gasta ahora mismo, Darcy? Más o menos, tiramos un número, Darcy. Sí, tiramos un número que aquí me desmayo. No, no, en verdad, para traer el carro no era tan, tan caro. Ok. Salió como en dos mil y pico pesos para traerlo para acá. Ok. Pero entonces, estamos hablando de pasajes. No, eso es aparte, para traer el carro solamente, el shipping era como en dos mil y pico pesos. Dos mil dólares. Pero entonces los pasajes los cogimos baratos porque hay vuelos, hay muchos vuelos de Aruba, Miami, Florida, entonces cogimos uno de Florida que era mucho más barato. Ah, pues qué bueno, qué bueno. Bueno, dice aquí Wilmer Olmedo, dice saludos a todos y a Almonte y hermanos motociclistas. Saludos a todos los motociclistas, eso es lo que le está diciendo nuestro amigo Wilmer Olmedo. Bueno, señores, 11.55 de la mañana y seguimos aquí. Vamos a ver qué es lo que pasa por aquí. Y este es un accidente de Luis Felipe de Alan Pruszynski. Pruszynski. Ok. Así es que de esas curiosidades que Luis Felipe trae, miren, nadie se va a reír porque el piloto es el menos que se ríe. Miren, chequen lo que pasó ahí. Este piloto que fue a practicar algo súper increíble. Recuerden, miren, accidente que el otro está vivo de milagro, de milagro. Y señores, ustedes saben que ese hombre salió caminando de ahí. La seguridad es tan importante en esos autos y están tan bien hechos que él salió. Ya había ganado, ya había ganado. Ya había ganado, sí, ya había ganado. Ya había ganado el evento y fíjense en cómo él se le pone al frente a ese otro automóvil. Bueno, ¿qué más tienes por ahí Luis Felipe? Porque estamos aquí conversando con Darcy directamente desde Aruba, los chicos de Aruba que vienen a participar, ¿verdad? Y que estamos pues todos, ¿tenemos una llamadita? Sí. Vamos a tomar la llamada. Adelante, ¿estás en el aire? Sí, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? Habla William Dore. Yo hablo contigo en un par de ocasiones. Yo soy de un más fiebre, pero que no tengo carro para correr. ¿Cómo estás, William? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, aquí debajo de la lluvia. Celebrando aquí con los chicos, con los chicos de Aruba. La plena, chévere, qué bueno. Un saludo a ellos. Nos veremos el sábado que viene en la pista. Ah, claro. Tengo una pregunta, Magda. ¿Cómo yo puedo conseguir un ticket con anticipación para el evento el sábado? Bueno, pues usted entra. ¿En la pista puede ir a comprarlo o a algún sitio que no puede comprar? No, usted va a la internet y lo puede comprar por la internet. Ya tengo varios amigos míos que ya lo compraron. Lo puede comprar bien fácil y entra a la internet. Ok, ¿solamente para el sábado o todo el evento? Puede comprarlo. Hay diferentes paquetes allí. Y usted compra el que más le gusta. ¿A la internet dónde? ¿El de la pista? Exactamente, el de la pista. ¿A cuál site? Es a raceosw.com. ¿A cuál race what? Raceosw.com. Raceosw.com. Ok, perfecto. Yo se quedo cuando llegue a casa. Ok. Tremendo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Aquí continuamos. Continuamos con Darcy. Darcy. Algo más que tú quieras decirle al público ahí. Verdaderamente, fanáticas no tiene. Porque Darcy no tiene que tener fanáticas. No puede tener fanáticas aquí. Caramba. Ella tiene, claro, fanáticas de gradas. ¿Verdad que sí? Estamos hablando de esas. Darcy. No seas truquero. Bueno, Darcy. Sabemos que ustedes con mucho trabajo han venido. Esto es algo que toma años, ¿verdad? En construir un auto. No hay nada de barato. No. ¿Qué setup tiene? Si se puede decir, ¿verdad? No, no hay nada. Ningún secreto. Y es completamente setup de Tony FuelTech. Pues el tambo a 2.4. Ok. Una turbina Precision. ¿De qué? Computadora. FuelTech. Ah, bueno, pues eso. Claro que sí. ¿Cuál tiene? Yo tengo 550. Las 550. Yo tenía la 500 light, pero hizo un Anderson me dio un auspicio otra vez. Y le puso una 550. Ah, ok. Bueno, estamos buscando. Hay revoluciones por minuto. Está buscando auspicio también. Así mira, a ver si le hablamos a uno de esos. Ok. Bueno, pero chicos, hablando de todo un poco, yo les deseo muchísima suerte, ¿verdad que sí? Sabemos que ustedes con mucho trabajo y con muchas pérdidas de noche, ¿verdad que sí? Han podido llegar hasta acá y no es fácil. Y son como de 30 a 40 que vienen de Aruba. Así es que yo espero al público que vayan a ver a estos grandes corredores, ¿ok? Que vienen a dar el todo por el todo porque cuando se paran al frente de las luces ya es cuestión de papá Dios. Yo les deseo a usted muchísima suerte, ¿ok? Que tenga, recuerde, seguridad es lo primero y hay en otros eventos. Acuérdese de eso. Y a ti, Darcy, y a todo el grupo. Oigan, vengan para acá. Vengan para acá. Para que se vean. Aquí detrás, aquí detrás. Aquí. Venga. Los que no han venido. Ok. Para que se vean ahí. Muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Bombi. Yo sé, ya no queda tiempo para más. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Siempre por ser parte de Revoluciones por Minuto. Nos vemos la próxima semana cuando les vamos a traer esto y mucho más. Los quiero mucho. ¡Un aplauso! ¡Vamos a seguir disfrutando!